Es que verlo y me da pena Joder, tanta pena, tanta pena Es feo, zoco Osea, tu aún no lo has visto, pero es muy feo Bueno, en realidad sí que lo he visto Pero no lo tengo tuneado, así que lo voy a coger Vale, venga Vamos a probar una carrera con el nuevo Tornado Rat Rod Que se llama, encima Vaya nombre que han puesto Si, si, el nombre han dicho, venga, dale un cabezazo al teclado A ver, la carrera pone Supersportives Pero me he dado la opción de poner deportivos clásicos Entonces Stratus por ahí igual pasa Es una prueba esto, oye, casi todo el mundo se lo han puesto En realidad sí ¿Cuál es el tuyo? El primero, el que debe estar delante de todo uno Azul, ese es que todo está hecho de una mierda Vale, el más hecho mierda Azul hecho mierda ese llamado Si, azul hecho mierda es mi color Mi color especial Azul hecho mierda Bueno Que hijo puta, este lleva el otro Ahora me puedo correr eso Ah, ostras, si, si, como la feta A ver, he visto por ahí una espiral Oh madre mía, madre mía Espero que se pueda hacer Confío Hombre, subir no sube Pero también tengo una cosa Yo igual hago la guarda ¿Se puede hacer la warry? Si, si ¿Y dónde está la warry? Echa otra vez Estoy haciendo break dance Estoy en mi momento de break dance Si, yo también Pero yo me he caído, ¿sabes? Yo no soy un buen bailador Joder chaval, espérate que no se va a poder hacer la carrera Bueno, vamos a intentarlo eh A ver, el primer punto se puede coger haciendo las warrys Pero ya lo siguiente Ya no tenemos ni idea Ya veremos el resto Ostia, espérate Sigue buscando Uy, uy, uy Si los frenos estos te chocan Eso te iba a decir Joder macho La primera vez que veo que eso te frena Joder Y aparte de frenar Te chocan Flipa ¡Holi! Vale, ahora aquí es cuando realmente se... Voy por aquí, me la fuego Ahí está Vamos No, pero ¿por qué me frenas aquí cabrón? No tiene sentido Madre mía, no ha sentido esto No, eso te... justo tío Es que ya... Nuestro primer intento Podemos decir que es fallido Sí Porque no se... o sea, ni de flau encima Si no estuviera el freno Igual Pero es que ese freno no lo entiendo Eh, ha llegado uno Ah, pero claro No llevaría el bolido este No, llevar otro coche, llevar otro coche Si, es que gente Creo que ha llegado uno Pero con este... Voy a probar una vez Joder Ya me estampado otra vez con esto Pero escúchale ¿Has visto que haya llegado con este mismo coche? No, no, no Me ha parecido ver a alguien llegar Pero ni siquiera he visto si ha llegado o no Sinceramente creo que el fallo es el freno Sí Sí Es que no me... Primera opción fallida Así que vamos a cambiar de carrera A buscar una que se pueda hacer con esto Bueno Zoco Tras el fiasco de la carrera anterior Pues hemos tenido que recurrir a una carrera que... No tengo ni idea de cómo será O sea, he buscado carreras para deportivos clásicos Lo único que me ha salido es esto Miedo me da también porque encima es GTA O sea... Y es punto a punto O sea, puede ser muy corta O muy buena O muy tal Ni idea O que no sea la DNF O que no se pueda hacer tampoco Y sea ya el segundo intento fallido Ya me tire los pelos Bueno, ya te pones un papelito Pero bueno Pero bueno No, sí hombre, pero por qué Pero por qué chaval Con mi... Lo que me mola de este coche Si que es verdad Que las... Que las ruedas sobresalen Que flipa por atrás Si Eso esta chulo Este que va aquí delante mí a la azul También lleva este coche O es diferente Ehhh No sé Ya he visto... Es que... Es que le he visto como en la carretería Que molaba No sé si le era así O sea que se me olvidaba lo de la O4 Gracias Uy, 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 uy Mierda Me lo han quitado tío No me lo creo tío Me esta cagando Que te ha pasado? Me está reventando Me han dejado ultimo quemadaje Olo chaval por último Pero atención porque hay uno que se ha dado la vuelta y creo que viene solo a matarme no sé si se ha saltado un punto o algo Venganza desde entonces Madre mía pero esto que hubiera... No, 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 que hijo de puta Toda la mina, ¿sabes? Estas que no se ve, chaval Estas que no se... Hijo Si que se ve, si Madre mía, ¡Madre mía! No me lo creo, status Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué, Zuko? ¿Por qué? ¿Un qué? ¿Un qué es, Zukito? ¿Un quito? ¿Un quito? Me están tirando minitas por aquí atrás también Por aquí a la parte esta Bueno, 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 también te digo una cosa De momento bien, ¿no? De momento bien... ¡No, no, no! ¡Que cabrón! ¡No! ¡Que cabrón! ¡Solo me mata a mí! ¡Que desgraciado! Mierda, me queda el cuarto, tú Yo voy quinto Y eso que esto es una puta subida de nada Pues, escucha, peor todavía Porque aquí más minas puedes poner y más Ya, ese es el problema No veas tú como estoy intentando esquivar minas Vale, 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 vale ¡PAM! ¡Pero muérete, cabrón! Pero, y no se muere... Bueno, sí, se ha muerto, se ha muerto, joder Pues le ha costado, le ha costado, le ha costado Le ha tocado reaparecer y todo Porque me he caído Que cabrón, me va a tirar al 11-4 Ahora se va a vengar que flipas, David No hago nada más que pisar minas Se escucha, pero, pero... Se escucha, se han cebado, eh Y yo también, yo he tirado casi las 5 ahí, eh Se les ha ido, se les ha ido mucho Yo las he tirado antes porque no sabía que iba a haber esto Uy, tío He intentado tirar un C4 con efecto Pero es súper chunco Mierda Me he caído Me he caído por hacer retrasado Como luego sea que haya que bajar Vamos a flipar, eh No, 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 no hay que bajar, no hay que bajar Porque creo que ya han llegado dos O sea, es simplemente subir alegremente Con tu super mega coche Sí, hasta que la gente no cree carreras Específicamente para este coche, en realidad Ya, pero es que una carrapa de este coche Tienes algo mediamente... Sencillísimo, sencillísimo ¿Cómo he pillado esa mina y no la pillado el de adelante? No sé, pero, atención porque igual te pillo, eh Míralo Me ha adelantado otro, tío Nooo, si al final me van a adelantar todos Menos yo, porque yo estoy pillando todas Directamente todas Menos mal Creo que se ha parado ahí ¡Cabrón! Toma, en el aire, ahí está Por cabronazo Pues si iba a matarte, eh Ese he ido yo a matarle Me ha matado, me he vengado ahí Brutalmente Vale, vale, yo también me acabo de vengar aquí Espérate, espérate ¿Qué? Espérate Toma, 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 toma Vamos Vamos, entra a la meta Oh, no lo he matado por poco, tío Pero, vale Me he librado, me he librado Joder ¿Yo puedo ganar una posición si mato a este hombre? Joder, chaval Qué épico ¿Qué has hecho? ¿Lo has matado en el aire? Lo he matado, lo he matado Y voy a entrar yo delante de él, chaval Pues te ha pasado lo mismo que hay Que he matado yo al otro delante Uy, pues espérate que hay un montón de minas al lado de la meta, eh Uy, 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 uy Zoco, cuidado las minas Zoco, cuidado que hay una de frente, que hay una de frente Si ha entrado en la meta Ah, bueno Entonces estaba viendo otro Pensé que eras tú, el del rojo ese Ahora, ojalá Si tú llegas el otro coche Pero, chaval, eso hace en F Pero si ese estaba al lado de la meta, yo creo ¿O no ha subido? No, no, el rojo ha entrado No sé quién se ha hecho en F Yo es que estaba viendo a uno que iba a ver un coche rojo Flipa Pero hay que decir que el coche este... Pa carreras lento Pa carreras Lento Claro, este ha ganado, nos ha jodido Este lleva un pepino el coche Ya, con eso vuelo Pero, a ver, Rostal debería también pensar un poco en la... En GTA Es decir, cuando tú sacas un coche Que menos que no haga para las carreras Ponle una carrerita Ponle una carrerita que vamos a usarlo Madre mía Pero bueno, pero bueno Oye, hemos conseguido por lo menos encontrar una carrera medianamente normal Para que se pueda por lo menos probar el coche Y que lo veáis un poco Porque ni looping, ni wall ride O sea, olvidaros de eso No, no se puede ir Es muy lento Impossible Sí Pero bueno, a ver lo que hay Muchas gracias Gracias